Bueno, muy bien chicos, vamos a hacer una cosa. Miren, voy a poner aceite, voy a hacer la guarnición, unas papas. Guarnición para acompañar para los bifes unas papas. Las papas están cortadas en cubitos. Las voy a empezar a cocinar para hacer un salteado de papas con otros vegetales para acompañar nuestro plato. Lo que podemos hacer también es ir a la vez cortando unos champiñones a la mitad. Ahí, se ve, ahí, ahí. Y que junto con las papas se vayan cocinando. Los champiñones van a ir agregándole líquido a esto. ¿De acuerdo? Champiñones, los cortás a la mitad. Ahí vamos, a la mitad. Ahí. Bueno. Chinito, ¿me los terminás acá estos a la mitad y los agregamos? Vamos poniendo entonces, por ahora no le puse sal, no le puse nada, las papas. Aceite, champiñón y papas cortadas en cubitos que están crudas. Por el otro lado, hagamos esto, miren. Hoy voy a hacer, yo puedo hacer la cocción de una carne directamente en una plancha. O si quisiera, podría hacerlo en el horno. Tengo muchas alternativas de cocinar un bife, un bife. Tengo muchas alternativas de cocinar un bife en la plancha. Una alternativa sería poner la plancha baja, bajita, temperatura baja, para que se vayan cocinando. Otra alternativa es empezar a poner los bifes, sellarlos y después terminarlos en el horno. Miren, ¿vieron que les puse sal? Sí. Les puedo poner sal de los dos lados o de un lado primero y después del otro. Lo que vamos a buscar es sellar la carne, que se vaya dorando. Yo puedo ir poniendo la carne y no hacer que se cocine de un lado y después del otro. Sino ir cocinando la carne para que el calor le vaya llegando despacito hasta el centro. Un ratito de un lado, un ratito del otro. La voy dando vuelta, 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 todo el tiempo. Puedo ir haciendo eso. Yo lo que vamos a hacer hoy es dorar la carne. La vamos a ir dorando así. Sí. La vamos dorando. Y la voy dando vuelta. La voy dando vuelta, mirá. Doro de un lado o del otro, pero todo el tiempo, cada 30, 40 segundos la doy vuelta. ¿Se ve? Si prefieren, si prefieren, lo que puedo ir haciendo es básicamente estoy jugando al Tetrix. Ahí va. Lo que puedo hacer es, doro la carne, porque tengo mucho calor allá atrás. Doro la carne. Una vez que la carne está dorada, vamos a retirarla. La voy a poner... ...acá, sobre una rejilla, y la voy a llevar al horno. ¿Sí? Hoy el horno muchas veces cocino a baja temperatura. Como les muestro, pongan el horno bajito. Hoy vamos a hacer bifes altos con mucha temperatura. Horno está a 200 grados, que vaya al horno. Lo único que hice fue dorar. Sin nada, con un poquito de sal, que vaya al horno. Ahora, vos por ahí me estás preguntando, Ariel, de dónde sacaste esos bifes. Ahora les voy a presentar a los bifes que usamos hoy. ¿Sí? Ahora van a ver. Muy bien. Las papas, unos champiñón. Ahí va. Lo pongo acá, no se lo lleven. Cuidado que puede quemar. Ahí va. Muy bien. Chicos, miren. Esta es la carne que usé hoy. ¿Se ve? Estos bifes salen de la parte, digamos, es la parte ya cercana a la cabeza de la vaca. No tan cercana, pero de la mitad del bife para adelante, para la cabeza. Para atrás está el ojo de bife y el bife de chorizo. Estos bifes, ¿cómo te das cuenta que empiezan a tener otras cositas? Básicamente cortemos un bife. Vamos a cortar entre las costillas. Acá. Miren. Es un buen bife este. Todavía es ojo de bife. Pero empieza a tener esta tapa, que es la tapa del bife. Y hasta según de donde salga, esta tapa de asado. Fíjate, voy a cortar otro. A ver si podemos avanzar ahí. Estoy, cada vez que corto uno de estos bifes, me acerco más a la cabeza de la vaca. Me voy a acercar más. Voy a cortar otro. Y ahora en el... Mirá, ¿ves que cada vez tiene más tapa y otros cortes que rodean? Y este es el verdadero bife, muy chiquito. ¿Sí? Con otros cortes. La tapa, la marucha, se llama. Todos los cortes que los rodean están en los músculos de adelante. Ahora voy a cortar otro y por ahí me cueste más todavía. Mirá, me cuesta. ¿Escuchás? ¿Saben por qué me cuesta? Porque estoy cortando la punta de la paleta. Es decir, cuando el bife va más adelante, empiezo a ver que... Mirá esto. El hueso de la costilla, este es el verdadero bife. Esto. Claro. Acá tengo la punta de la paleta, el corte que se llama marucha. ¿Sí? La tapa del bife. Empiezo a estar rodeado por un montón de cortes distintos. Mirá el que había sacado un poquito de más atrás. Puro bife, muy poquita tapa. Y si agarro el que se llama bife de chorizo, no tiene tapa. Tiene nada más que bife. Esto es lo que vos podés decidir comprar uno u otro. Lo más loco es que todos estos músculos reaccionan distintos a la cocción. Este, si lo cocino, por ahí es más tierno que este. Si es jugoso, yo les cuento algo para saber. No digo que lo hagan así. Pero cuando uno viaja, no sé, mis abuelos españoles, tal vez si tenés un abuelo que viene de España, o un pariente, un amigo, la carne la va a comer para vos cruda. La verdad es que cuando la carne está jugosa, todos estos cortes son igual de tiernos. Si los pasos de cocción, empiezan algunos cortes a ser duros. Si está jugosa, la mayoría de las carnes es tierna. Si están más cocidas, tienes una carne excelente para ser tierna. ¿Se entiende? Entonces, lo jugoso está justificado, ¿por qué? Porque las carnes terminan siendo sabrosas y tiernas. Es por eso que cuando vas a España, por ahí decís, algún amigo que haya ido a laburar, alguno que haya venido, allá comen la carne cruda. Bueno, hay una explicación. La explicación es que es más jugosa, es muy sabrosa y sobre todo es tierna. ¿Estamos? No es que lo hacen porque sí. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo estamos en la cocción de esto? Está cruda. No le voy a mentir. Ahí vamos. ¿Les gustaría que tenga un poquito de pancetita? Y bueno, unos champiñón, unas papitas y un poquito de panceta ahumada para que esto sea polenta. Vamos. Ahí va. Muy bien. Las voy moviendo cada ratito. Ahí va. Después las vamos a ir condimentando. Ahora en unos minutos les voy a agregar más vegetales. Es como un salteado a base de papa, champiñón, panceta. Y ahora después les vamos a agregar otras cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ahí va. Muy bien. Va todo bien. ¿Les parece mientras tanto hacer los chipá? ¿Sí? Para hacer los chipá yo les propongo esto. ¿Saben cómo se hace un chipá? No. Me lavo las manos. Son fáciles. Yo les diría que son los panes más fáciles de hacer y que causan satisfacción porque siempre te salen bien. Y a todo el mundo le gustan. Y a todo el mundo le gustan. Y se puede frisar. ¿Eh? Lo de que a todo el mundo le salen bien, yo se lo aseguro Maya para usted también. No, Maya no. Los va a hacer sin ningún problema. Mirá. ¿Qué tengo hoy acá? ¿Chino? Es de... Mandioca. ¿Mandioca? Ah, perfecto. Fécula. Estos son los originales, son a base de fécula, digamos harina de mandioca, llamémosla así. Aptos elíacos. Si no tenés mandioca puede ser con maicena. ¿Sí? Salen bien también. Mandioca. Queso. Un huevito. Queso Mar del Plata para que entendamos todo. O puede ser el tibo en Argentina. Son el queso que puedo usar y me queda bien. Un poquito de parmesano. Porque estos son de queso. ¿Sí? Leche y sal o sal y leche. Hay un huevo ahí, ¿eh? Abajo. Miren. Empiezo a unir. Hoy voy a poner un producto que no es lo tradicional. Ahora lo vamos a hacer. Mirá. Empiezo a mezclar. Vamos a agregar la manteca fundida. ¿Sí? ¿Me agregas la manteca, Minnie? Gracias. La manteca fundida, así es fácil integrarla. Tenés que empezar a unir todo. Es una masa que no agarra elasticidad, no tiene gluten. El gluten, ¿qué era? La proteína que tiene la harina de trigo. ¿Sí? Acá yo dije que le ponía harina de trigo. No, le pusimos la mandioca. Ah, mandioca. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Bueno, ¿sabés lo único que tenés que hacer? Garantizar que todo haya quedado mezclado. ¿Sí? Esto es simple, así, mirá. Poner un poquito acá para esto, nada más. Fíjate. ¿Ves? Es una masa que nunca se va a unir, que se va a unir, pero no va a tener nunca elasticidad. ¿Saben lo que les queda bien? Que le mando un saludo a la familia de Lister. Sánchez, gran panadero que fue de la Argentina. ¿Sí? Trabajamos muchos años juntos. Naranja. Un poquito de jugo de naranja le queda demasiado bien a estos, chipa. ¿Sí? Bueno, ¿sabés cómo se hace esto? ¿De cuánto los hicimos, mini? 30. Agárralo, chipa. Podés poner a tus hijos, hijas, hacerlos con vos. Es nada más presionarlo, ese debe ser de 40. ¿Sí? Hacemos las bolitas. Y estos son los chipa. Esto es fácil. Sí. ¿Ves? Las vas uniendo así. Chipa. Ahí va. ¿Se ven? Chipa, chipa, chipa. ¿De acuerdo? Voy a volver a la cocción. Bueno, ese es el chipa. Ah, algo importante. Miren. Miren esto. No es tradicional. El que tiene, que les mostrábamos ahí en la cámara, le había puesto cebollita de verdeo. ¿Sí? Como algo extra. Entonces tenés, cuando ponés los ingredientes, la cebolla de verdeo, la mezclás. Al mezclarla, desprende un poquito de su aroma. ¿Se ve? ¿Sí? Y una vez que está lista, cebollita de verdeo. ¿Cómo estoy ahí con esa cocción de ese salteado? Ya voy, ¿eh? Una vez que están, los unimos así. ¿Yo? ¿Cuánto demoraron estos? ¿Cuánto? 15 minutos, horno a 180 aproximadamente. ¿Sí? 15 minutos, se funde el queso. Ahora se los voy a mostrar bien. También pueden, a mí, estos están bien, pero también son muy ricos chiquitos. ¿Vieron? Los pequeñitos, más chiquitos así, pueden tardar 10 minutos y quedan muy bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vas agarrando esto. Se pueden congelarlos, chipa, eso es lo bueno. Se pueden congelar y del congelador directamente los mandás al horno. Yo normalmente digo, cuando congelás hay gente que dice, pero es un lío, las placas te ocupan todo el freezer. Bueno, un ratito. Las pongo en una placa, los congelo, cuando está en piedra los pongo en una bolsita, tuc, digo 10 chipa, voy, busco la bolsita, los saco, tum, 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 pongo los chipa en la plaquita y los cocino. Bueno, los puedo cocinar desde congelados directamente, lo único que le agrego, si yo te dije, tardaron 15, van a tardar 20 minutos. ¿Sí? Le agrego un poquito más al tiempo de cocción. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, corramos. Ya estamos. Muy bien. Entonces tenemos los chipa. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué? No me diga que viene algo picantito. Pero cómo no, por lo cómo, estás desesperado. Picantito nada más, ¿eh? Sí, no, 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 una sola. Vos sabés que me echó el profesor de paracaidismo. ¿Por qué? No le caía bien. Muy bien. ¿Cómo está hoy, eh? No, no, está muy bien. Vos sabés que metí la mano en el bolsillo del pantalón y tenía 300 pesos. ¡Mapa, qué suerte! ¡Qué suerte! El tipo se puso como loco, me corrió como 8 cuadras. Muy bien, muy bien, muy bien. Las papitas, los champiñones. ¿Qué más teníamos? Panceta, morrón, rojo, verde, salteado para comer, cebollita morada. ¿Les gustaría poner un poquito de ajo? Dijeron que sí, ¿no? Sí. Ajo, un poquito de sal, cebollita de verdeo. Si les gusta dos ramitas de romero, al salteado esto les puede ir muy bien. Después les voy a poner, en un ratito, les voy a estar agregando a todo mi salteado de vegetales, las arvejitas. En cinco minutitos. ¿Cómo está eso, Chino? ¿Va bien? Viene, viene, viene. Sí, va bien. ¿Ves que la papita ya ahora? Está muy bien. Voy a hacer unos eggs, ¿no? Gobelins. ¿Vieron cómo quedaron los chipacitos? ¿Sí? Mirá, estos son. La verdad... A ver. ¿Eh? Mirá. Bueno, vos decís esto. No, es muy bueno. Pero, ¿eso qué es? Esa es la mandioca, ¿eh? Es el queso, pero la mandioca. ¿Eh? Parece relleno de queso. Son muy ricos. Muy buenos. Fríos no va, va calentito, ¿no? Estos tibios, salidos del horno, los dejás tres, cinco minutitos. Son hermosos. Es lo malo que no podés parar. Así que después, plumba. Bien. Miren acá. Morro. Buen provecho, ¿no? Mucho. Espere. Espere, 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 porque no quiero tampoco este... Ah, lo está... ¿Eh? No, le preguntaba por ahí. Bueno, gracias, Ariel. Todos los gratinados, el queso Mar del Plata. Espectacular. ¿Sí? O el tivo. Danielito. Ahí está, mirá. Gracias, Ari. Magician. Gracias. Muy bien. Bien, a la futura mamá. ¡Ah! 33 me compro. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Muy buena la temperatura. Están ricos. Espectacular. Ah, ¿ya tienen ahí? Atrás de cámara tienen. Muy bien. Ariel, espectacular. ¿Cómo están? Espectacular. La temperatura, todo está espectacular. Vieron, pero son fáciles de hacer. Acá no hay vuelta, muy fácil de hacer. Lo de la cebollita verde está bueno también, le da su saborcito. Chicos, voy a hacer el aderezo ranch. El aderezo ranch es algo que heredás o que vos conoces, básicamente también, de los... Cuando compras, ¿viste? Vas a buscar la X ensalada y te dan para elegir diferentes aderezos. Este es un tradicional. Yo lo voy a hacer. Acá tengo un poquito de mayonesa. Le voy a poner aderezar más jugo de limón y crema. Mayonesa de limón. No, es mayonesa, crema de leche y un poquito de limón. A todo esto le voy a poner, este es el sabor que no le puede faltar. Esto es cebolla y ajo en polvo. Se compran las dietéticas. ¿De acuerdo? Claro, en sobrecitos viene cebolla y ajo en polvo. Lleva siempre perejil y lleva que se compra seco en heldo. Hoy tenemos la suerte de tenerlo fresco, el eneldo. Tengo, ¿vieron? Depende de la temporada. ¿Sí? Eneldo. Este es el aderezo, entonces, ranch. Tiene un sabor particular. Si no tenemos eneldo, ¿por qué no puedo reemplazar? En el aderezo rancho es un sabor que no debería faltar, porque es de alguna manera el que lo identifica. El eneldo tiene un sabor anisado. No es lo mismo si pones anís, pero bueno, por ahí un poquitito de coriandro molido, anís molido. Pero nada que... Bueno, lo que estoy diciendo es nada que... Eneldo es un sabor irrepetible. Bien. Para describirlo decimos es onda, que tiene sabor... Anís. Como te recuerda al anís. El plumerizo, como el hinojo, ¿vieron? Algo del hinojo tiene. Esta ensalada y lechuga, el aderezo rancho con lechuga y nada más, es muy rico. Hay lechuga, hoy le pusimos morrones, cebolla morada. A último momento van los crutón de pan. Los crutón son tostaditas, cubitos tostados de pan, que pueden tener unas hierbitas, el pan pintado con aceite de oliva, con un poquito de ajo y el aderezo. Ahora en un segundo venimos y lo mezclamos y les parece bien. ¿Sí? ¿Lo mezclamos, Minis? ¿Cómo están? ¿Va bien? Muy bien. Esta va a ser nuestra guarnición. Papas salteadas, vegetales, todo cocinadito acá. Tenía la sal, unas ramitas de romero. Todavía le falta un poquito. Ahí. Que se vayan haciendo. Ahí va. ¿Cuánto color? Le puse las arvejas recién. Cebollita de verdeo. Que se termine de cocinar. Esperemos llegar con la cocción. Ahí. Ahí. A ver, probemos, Ariel. Probémosla. A ver. Está caliente. Está muy rico. El morrón todavía está caliente, pero crudón. Lo que no me disgusta. Y ahí es lo que te digo. Vos podés decir, los morrones los voy a dejar más crocantes, menos crocantes. Depende de cuando los coloques. Y la papa se pega un poquito abajo, pero esto que se pega de la papa, ves, mezclado, le da un saborcito como parecido a lo de una paella. El socarrat, lo que se llama, lo que se pega abajo en la paella. Lo más rico. Le da un sabor después mezclado que está buenísimo. Ahí va. Muy bien. Yo podría hacer un revuelto acá. De huevos y punto. O si no, directamente. Miren, lo que vamos a hacer es esto. ¿Agarran huevos? Sí. A ver si está muy caliente. Burbujas. De amor. Bueno, este huevo le hago así. La yema se tiene que calentar. No te pienses que no se tiene que calentar, porque si no es demasiado riesgoso a comerlo. Ah, mirá. Entonces una cosa es que esté chorreante, pero otra cosa es que esté totalmente fría. Yo quiero que se caliente. Mirá, te quiero mostrar, ¿ves? Buen punto. Suponete que tuviera... Esto te lo voy a mostrar. No va acá, pero es para mostrarte. ¿Ves el huevo? Esto es lo que tiene que pasar después. ¿Ves? Caliente, pero... ¿Entendés? Pero que quede ahí. Pero a la vez te das cuenta que no está totalmente líquido, ¿no? Que le llegó el calor, que es un poquito espeso. Sí. ¿Sí? Bueno, nadie vio que puso un huevo acá, ¿no? Bueno, es que hay una técnica que pongo cinco o seis huevos, los pico así y se los mando adentro y también queda muy rico. Tipo revuelta. ¿De acuerdo? Sí. Otro. Muy bien. Para mostrarte corales, tu cintura. Esa. Yo saben que les tengo que decir que si el huevo es viejo, por más que sepa hacer los huevos fritos, la clara se abre toda ahí. ¿Y cómo reconocemos un huevo viejo crudo? ¿Es difícil? Yo después les voy a decir cómo reconocer los huevos. En serio, hay diferentes técnicas. Claro. Para eso son frescos o no. No me digan. Hay diferentes técnicas para reconocer huevo, si está o no está fresco. Che. Los voy a tener acá y los saco, ya están listos. Miren una cosa. Fíjate, esto lo voy a hacer como decir, bueno, ya que estamos, vamos a lo grande, vamos a comer como locos. ¿Les gusta la manteca? Sí. Manteca y un poquito de cebollita morada o la cebolla que tengas. La fundo. Esto va a ser rápido. Voy a hacer una manteca perfumada para dentro de un ratito, ya traigo los bifes que los tengo en el horno a todo lo que da. Son los que llevamos nosotros hace, no sé, eran y media más o menos cuando los llevé al horno. Los voy a sacar y los voy a bañar con esa manteca cuando los sirva en la mesa. Quedan buenos. Esta manteca es así, cada uno lo que quiera. Vos podés poner ajo, perejil, manteca y limón. Ya está, no hay ningún problema. Ahí, manteca. Que se caliente. Vamos, vamos, mantequita. ¿Les gusta la mostaza? Vamos a ponerle un poquito de mostaza. Esta es una mostaza que compré, hay nacional, hay argentina, guay francesa, guay de alemanas, hay de todo, que tiene, aparte de la mostaza, la pasta de mostaza, semillas de mostaza. Ahí se ve todo. Todo esto que veías son las semillas de la mostaza, que si también vas a una dietética te venden las semillas. Porque hay gente que empieza a moler las semillas de mostaza, le pone vinagre, etcétera, y se hace su mostaza, su mezcla tipo mostaza casera. Está bueno. Exacto. Entonces, hay diferentes semillas de diferentes colores y se sacan las diferentes mostazas. La mostaza es una mezcla, ¿no? Como una receta. Esto es al que lo tiene, ¿saben qué es esto? Que también hay argentino ahora, siempre hubo, pero ahora se ve más, que es el rábano picante. Manteca, rábano, mostaza. ¿Vos decís, se está cocinando? Sí, se está cocinando bien, que se tape, que se cocine, que se cocine un ratito. ¿Les gusta el ajo para el bife? Sí, ¿no? Ajo, tomillo fresco, perejil. Le voy a dar un colorcito. Pimentón, esperemos que no sea el picante, porque si no, van a decir, oh, no, era dulce, era pimentón dulce. Cebolla de verdeo. Juguito de limón. Aceite de oliva. Bueno, me copé, empecé a meter todo lo que tengo en la cocina. Empezó el momento donde uno dice, si esto llega a salir rico, jamás en mi vida lo podré repetir. Porque no podré recordarme qué es lo que metí acá adentro. No, está la receta, acordate, www.el9.com.ar, sacás todas las recetas y punto. ¿Y qué más? Puedo probarlo y chau. A ver. ¿Cómo está eso? Ah, pero no los tengo. Tengo un minuto, Chino. Aderezo ranch, tenemos todo listo. Hay un chistecito. ¿Dónde está el señor del chiste? Venga, 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 venga. Acá estamos, acá estamos. Lo que pasa es que mi mujer me dice, si volvería a nacer, si volvería a nacer, me volvería a casar con vos. Ay, qué amor. Yo digo, no me podés tener tanta bronca. Muy bien, ¿cómo está hoy, eh? La verdad, lo más cerca, lo más cerca que tuve el sexo fue al calefón cuando lo puse en cuatro. ¡No! Este Silva, crees que te diga, mirá. ¿Qué? Que hace reír. La hace reír, la hace reír. Es muy simpático, con Silva es muy simpático. Se queda... Ay, así nomás, vamos. Son dos minutos. Sí, el emperador. Ay, está molando. Se queda el presidente Macri. Vuelve a ganar, lo está diciendo hoy, meses antes. Anoten, en su casa, anoten. Así que, mirá con la seguridad, ¿eh? Yo quedo impactado. Sí. Se queda. Totalmente. Gana Macri. Sí. Bueno. Bueno, bueno. Cada uno, algunos están diciendo, qué suerte, otro, uy, Dios. Bueno, los simpatizantes y los... Como siempre, como es la vida. Gracias, gracias a todos por estar hoy. Pero ahora vamos a... Nos quedamos a comer todos juntos, ¿eh? Claro, es que... Espérenme que empiezo a terminar, miren. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Venga, chinito, usted... Bueno, no, no. Mire, vamos a hacer así. No, no está bien. Don't worry. Eso es lo que me faltó. Salteado. Ahí. Las papas, las cebollas, todo lo que le fuimos poniendo, incorporando. Ahí. Ahí. Perfecto. ¿Les gusta ahí? Bueno, si les gusta, está muy bien. Señor. Salteado de vegetales. ¿Sí? Huevo frito. La postura es genial. ¿Miren? Mira el barrio. ¿Eh, Fabio? ¿Qué tema? Obvio, va a este lado. Malísimos son chicos bailando. Sí, de huevo frito. Ensalada, chipada. ¡Qué rico! Che, si te entiendes... No, impresionante. No, para decir algo, www.el9.com.ar. Tenés toda la receta, tenés todo. Ese es el sarteneado que estás poniendo ahí. Este es para acompañar mis bifes. ¿Carla y suelto lo hizo? Ariel Rodney en Palacios. Mira. ¡Qué rico es el aroma! Bueno, bifes, yo les digo que ustedes en sus casas... Nos acercamos de a poco. Yo lo que hago... Sí, acérquense sin miedo. Yo lo que hago en mi casa es lo siguiente. A ver. Agarro. Agarro. Agarro esto. Sí. Sí. ¡Oh! Vas a ganar cada batalla. Ya lo presiento. Bueno, yo lo hice jugosito, pero cada uno... Después, acordate, ¿saben cuál es la diferencia entre este y el que no tiene color en el horno? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Te agrado? Tres minutos. ¿Tres minutos? Tres minutos, no dije diez minutos. Y una cosa más. Si yo este mismo que corté acá, lo dejaba diez minutos acá afuera, se sigue cocinando. ¿Sí? Se sigue cocinando. ¿Tenés un platito chino? Miren, algo que les voy a mostrar. Buah. Mira. Lleva. Ese es para mí. Déjala bailar. ¿El aroma es tan rico de qué? ¿De todo? ¿El aromita? ¿De todo? Sí. También puede ser la manteca esta perfumada. Ah, picaros. Que es la mantequita que yo les dije. Ah, la salsita. Ay, ay, ay. Con el hinojo ese. Puedo poner un platito. Un boberín. ¿Hoy quieres? Siempre te queda arriba. ¿Hoy te queda? ¿Qué te haces el de la novela? No puedes encontrar la que no me quede. Miren. Siempre. Y la idea va a ser esta. Un boberín. ¿Cuál? La idea. La idea es que se va a la mesa. A ver. ¡Oh! ¡Bravo! Te amo. Te amo en el cine de Lucio. ¿Eh? Carla va a cantar. Se va a la mesa con la manteca, un poquito de sal y decís, señores, buen provecho, buenos bifes, si querés. ¡Qué bien! ¡No! Ahí estás. Genio. A disfrutar. Aderezo ranch. Todo lo que hicimos hoy para compartir acá entre amigos.